hola amigos cómo andan todo bien hoy un programa especial desde el taller de pacorro vamos a presentar el proyecto nuevo que vas a poder vivir en tu casa el plan choripán un choripán cordobés pero customizado para que realmente sea algo mucho más gourmet llevado a otro nivel bienvenidos nene este pan de zapallo todos los choripán van a este pan de zapallo que es esponjoso un toque de dulce obviamente bien de zapallo bien naranja vamos a preparar este sin sano vamos a poner un poquito de naranja el aperitivo nene con un poquito de soda y sano esperando el choripán el pimiento a la parrilla como queda se le sale sol a la piel uno de los choripán con pimiento asado es una cosa de loco mientras se escucha de cómo están customizando una moto customizamos un choripán aceite de oliva sal y un poquito de pimienta y este morrón asado lo que queda nene mirá pues uno no sabe del todo la gente no sabe que es customizar que viene del mundo de la moto personalizarle al gusto de uno buscarle la comodidad de uno sacarle un poquito de lo de fábrica fábrica en realidad viene bien darle un toque personal eso sería customizar choripán me imagino que también será algo así si va a tener chapo y pintura ajajaja si tenés que elegir dos motos por ejemplo la que tenés en el taller o alguna que tenga una historia detrás para contar elijo estas dos puntos a ver vamos por esta por esta indian este indian sin customizar está restaurada 100% original la moto que usaba la escolta del gobernador de córdoba una indian chef 1200 que la verdad que ya original vale por sí misma no le cambiaría nada estaba con un amigo que me decía nunca va a tener una harley y escuchó otra amiga que dijo se paga mi papá tiene una harley le pregunto para mañana porque creo que le vende y al otro día vino y me dijo disculpame no es una harley es una india desesperado fui a verla estaba en dos cajones de manzana y bueno se restauró al final y la otra esta le hicimos japonés era de un amigo bueno tiene las vivencias con con mi amigo que quedó muy muy rara muy un estilo japonés que a mí me gusta mucho que está que colores tenía antes antes de ser customizada y ésta era blanca me gusta el resultado y una moto que anda rápido que anda bien y ahí estamos armando otra sport en una 1200 esa le hicimos rígida va con unas horquillas de springer es así que esta moto va a ser un juego el asiento creo que tuvo un laburo increíble si lo hizo ramírez de buenos aires tiene un trabajo de salar muy bueno ahumamos todos los chorizos verá como funciones son leñas de las sierras de córdoba que le tiran un ahumado que no tiene comparación va ahí y ahí le voy a mostrar acaba de salir este choripán es de morrones asados una cosa increíble pero boleta la gente de lombarde fue un concurso de los mejores queso de córdoba bueno queso proboleta rúcula creíble con el pan de zapallo por supuesto no